Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las quemas y malas de nosotros Y por eso nos ha dado sabiduría para que cada uno de nosotros hagamos de esta tierra el lugar eterno, hermano Por eso usted nunca va a ser feliz, no importa cuántos carros, cuántas casas tenga Amén ¿Por qué? Porque eso no lo va a hacer feliz a usted El único que lo va a hacer feliz es cuando usted conoce la verdad de la vida eterna y la verdad de Jesucristo Sí, verdad, mi madre ya era cristiana y ella por eso nos puso a cada uno de nosotros nombres cristianos Y ella en su ignorancia, ella nos dedicó a Dios Yo recuerdo el día que nos puso a todos ahí Y le dice, Señor aquí te entrego a tus profetas Qué lindo las bendiciones de una madre Para qué traerle flores cuando Para qué traerle regalos cuando haya alguna partida Si tienes tu madre viva o tu padre viva Yo te pido en esta noche que reflexiones Honralos hasta el último día Porque es una bendición con promesa Amén Porque ellos fue el instrumento que Dios utilizó para traerte a ti Si tú lees la palabra y quien tú eres en Cristo Tú no le vas a tener temor a nadie Ni al diablo ni a la muerte Amén papá Amén Mi madre luchó a capa y espada ¿Verdad? Por personas y con personas Porque muchas veces nosotros pensamos que son las personas, hermano Pero no son las personas, son espíritus Que utilizan a personas para desanimarte a ti Para robarte la fe, para robarte el vinagro Pero tú no tienes que poner oído a nada de este mundo Si no ponen el oído en lo que la palabra de Dios dice Yo quiero que está En esta noche ¿Verdad? De que sabemos que nada pasa por una casualidad Y si era el tiempo donde Dios tenía que roger a mi madre Yo sé que aquí hay fruto de lo que Dios Y va a salir fruto que tal vez todavía no lo vemos Pero esa semilla que ella se pone en sus últimos días Pronto va a dar a luz cosas grandes Amén Porque nosotros no vamos, hermano Pero nuestras obras continúan Aquí trabajando a través de aquellos Que un día, ¿verdad? Dios nos usó para ganarlos para Él Para su reino Amén Y yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Por tener en esta noche, ¿verdad? Pastores Como hermanos Aníbal que están con nosotros ¿Verdad? Y yo sé que en esta noche Dios nos ha reunido A los dos campamentos Y a otras personas, ¿verdad? Que nos visitan Para que entendamos, hermano El cuerpo de Cristo es uno Yo recuerdo cuando mi abuelo murió Mi abuelo hizo tanto por el pueblo de Dios Él no distinguía católico No distinguía de ninguna religión Sino que Él Él fue un hombre que sirvió a Dios Y cuando Él murió Como en nuestros países, ¿verdad? Acostumbran, ¿verdad? A velarlo mucho tiempo Entonces mi abuelo Donde quiera querían llevarlo ¿Por qué? Porque Él fue un hombre que vivió Y yo sé que cada uno de nosotros ¿Verdad? Si viviera en carne La hermana Dina Cuántos no quisieran escuchar Los consejos sabios que ella daba Pero hermano, miren Ella no está acá Pero sus palabras Yo sé que hacen oídos en ustedes Recuérdese esas palabras Esos consejos ¿Verdad? Lo que recibimos ya por último ¿Verdad? Aquellas últimas palabras Cuando nos aconsejó Sigan adelante No sea fe regalada de este mundo Yo terminé mi carrera Ustedes pueden seguir mañana Pero no se pongan tristes Porque en la muerte No es el final La muerte es la entrada A la verdadera vida Amén A la verdadera vida La muerte es la muerte Gracias. Y creo que una de las cosas, ¿verdad?, cuando me dijo el hermano que viniera a compartir algunas palabras con ustedes, ¿verdad?, dijo, ¿no?, ¿qué sería lo que nuestra hermana Dina quisiera escuchar o quisiera decirles a ustedes? Es importante entender eso. Es cierto, el propósito, ¿verdad?, no solamente como decía el hermano, ¿verdad?, hay cosas interesantes que le digo yo a la iglesia, ¿verdad?, es una de las cosas importantes de Dios para nosotros, de por qué estamos aquí. Y cuando veía a la hermana Dina, me dice, en el hospital, una de las cosas que usted puede ver, que una persona ya está lista para irse con el Señor, es que ella se da cuenta el propósito de los que estamos aquí. Yo sé que la mayoría de nosotros a veces nos preguntamos, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me tienes? ¿Para qué me ha llamado? Bueno, por lo menos yo quisiera hablarle, ¿verdad?, si no me da el permiso, ¿verdad?, por lo menos decirle los cinco propósitos por los cuales yo mostraba aquí, ¿verdad?, y el propósito por el cual ahora nuestra hermana, ¿verdad?, está en el cielo gozándose de la presencia del Señor, ¿verdad?, 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 ¿cuántos años vivió nuestra hermana?, ¿verdad?, 80, más o menos, 80 años, 79, ¿verdad?, 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 no sé qué edad tiene usted, posible que tenga 20, 30, 40, ¿verdad?, ojalá, tengamos la oportunidad de tener los 80 años que tuvo nuestra hermana, ¿verdad?, de gozar, oiga, me voy a gozar el propósito que tenía Dios para la vida de nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, esto es lo importante, ¿verdad?, saber para qué Dios nos tiene. Y uno de los propósitos importantes en la vida de cada uno de nosotros es entender que el propósito primordial, escúcheme bien, ¿verdad?, y al ver los ojos de nuestra hermana Dina, ¿verdad?, y cada vez que iba al hospital y hablaba con ella y decía, hermana, ¿quiere que oremos?, yo sentía el gozo, la alegría, la felicidad, pero sobre todo, ¿sabe qué?, la paz que había en su corazón de entender el primer propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe cuál es? Es conocerte y amarte. Y cuando usted conocía a esta mujer, usted se podía dar cuenta que dentro de su corazón, dentro de su mente, ¿verdad?, como era el primer gran mandamiento, amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu vida. Y yo sé, dentro de mi corazón, que en el corazón de nuestra hermana, el primer propósito de ella estaba cumplido. Ella conocía al Señor, ella amaba al Señor, sobre todo, ella se gozaba en el Señor. Amén. Ese sería el primer mensaje de nuestro hermano si estuviera aquí. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted sabe que ese es el propósito que nos llama el Señor para nosotros? ¿Ven? Y no solamente eso, fíjese, una de las cosas cuando hablo con el hermano o con nuestro hermano Samuel y algunos hermanos, ¿verdad? Otro de los propósitos del Señor, no solamente es conocerle, pero también servirle a cuánta gente no sirve, hermano. ¿Usted fija? Cuando usted vea realizada esa situación en nuestra vida, ¿verdad?, ¿para qué Dios nos tiene? Usted se puede sentir tranquilo, gozoso de darse cuenta, ¿verdad?, que la hermana no solo conocía al Señor, amaba al Señor, servía al Señor. Bueno, quiero que entiendan eso, hermanos. La hermana no disfrutó la presencia del Señor ahorita que se fue. La hermana empezó a disfrutar la presencia del Señor en el momento que lo conoció. Dice el Señor, ¿verdad?, que los que vienen a mí me doy vida y vida en abundancia. O sea, usted no tiene que esperar para morirse, para poder vivir esa vida en abundancia. Dice el Señor, yo soy la vida, yo le doy vida y le doy vida en abundancia. O sea, usted está viviendo ya la vida en abundancia. La hermana ahora está experimentando la realidad. La hermana dice. Pero lo que Dios quiere es que usted no espere a morirse para empezar a vivir esa vida en abundancia. Díganla hoy, gozese en el Señor, ame al Señor, sirva al Señor, o sobre todo, ame a los demás. Amén. A la familia, ¿verdad?, me da gusto. Por lo menos, hermanos, hermanos Caías, hermanos Samuel, a todos los hermanos, ¿verdad?, especialmente los hijos de nuestra hermana que están aquí, gustaría decirles algo, fíjense, de parte de mi hermano. Esa es la palabra, ¿verdad?, y esto vendría de las mismas palabras de nuestra hermana Díaz. Dios nunca desperdicia el dolor. Dios nunca desperdicia el dolor. Amén. Sé que hay dolor en nuestro corazón. Sé que hay tristeza porque nuestra hermana se fue. Pero no es un hasta Dios, ¿verdad?, no es un adiós, sino un hasta luego. Pero mire lo que dice la palabra, ¿verdad?, para aquellos que estamos en dolor, aquellos que estamos sufriendo, aquellos que estamos experimentando, independientemente, no sé qué dolor está experimentando usted, ¿verdad? Sé que algunos el dolor de haber perdido a nuestra hermana, ¿verdad?, pero nosotros estamos experimentando otro tipo de dolor, no sé qué es. Y a veces nos hacemos esta pregunta, usted dice, señor.